Tanto, 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 Tanto Muy buenas, buenas mis gente Aquí estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez nos encontramos en el Aeropuerto de la Güera ¿Por qué nos encontramos aquí? Bueno, yo ya tengo 2 años siempre de mi papá y me paso a encontrar una garita La intención de este video es dirigirnos hacia una garita Y ver la reacción de mi papá después de haber durado tanto tiempo sin viernes Y en este momento estoy aquí esperando Para hacer la configuración del boleto, entregar las maletas Que fíjense, después de todas las cuestiones Para así poder pasar al área internacional Y bueno, agarrar rumbo a la margarita después en el avión Sin más que alegrar, bueno, nos estamos viendo en la siguiente toma Y bueno, chao, chao Tienes por la puerta 7 a las 3 y 20 ¿3 y 20? ¿La puerta 7 queda por allá? Abo que ingresa por allá Y nos mandaron para la puerta 7 a las 3 y 20 Para que te enfoque, ahí está Aquí está el pasaje Por la puerta 7 a las 3 y 20 Entonces, bueno, vamos a esperar la hora para poder llegar Bueno, aquí ya ingresamos Y ahora, bueno, vamos a buscar la cinta que es 20C Ya estamos cerca del avión, no sé qué Queda la del andra allá Y bueno Y bueno ¿20C? ¿20C? 20C, así es Ok, gracias Buenas A ver Aquí está la 12C Aquí está la 12C Y ya estamos llegando todavía Ok Bueno, aquí estamos ya Y embarcamos el avión En la cubatrial que estoy yo Y bueno Vamos a esperar que termine de llegar la gente Para... Para arrancar pues Y bueno Nos estamos viendo ya cuando lleguemos a nuestro destino Hola Bueno, aquí estamos en el aeropuerto. Ahora voy a poder buscar mi maleta y buscar a mi papá después para así grabar su reacción. Ya veremos cómo reacciona y bueno, estamos bien. ¿Vas a salir en el video? Llegándome la maleta. Mira para allá. ¿Está viendo para otro lado? Sí, no, no. ¿Quién es la maleta? No, aquí está la maleta. 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 No, aquí está la maleta.